También hace unos minutos estábamos platicando acerca de que en varias colonias del área metropolitana de Guadalajara le siguen sufriendo por la falta de agua, por fugas de agua, por varios temas que tienen que ver precisamente con el vital líquido. Esto está ocurriendo ahí en esta colonia que ya le estábamos platicando en un reporte que también recibimos a nuestra línea de WhatsApp en Lomas de Tabachines, en el municipio de Zapopan. Así es, ahí en Lomas de Tabachines, pero ¿qué dicen ahí los vecinos de este lugar? Veamos. A veces sin agua y otras con muy poquita, así es como aseguran vecinos de Lomas de Tabachines, están viviendo. Digo que había poquita, la quitaron y volvió a caer otro hilito y la volvieron a quitar, y ahorita no tenemos ni para lavarnos las manos. Pues el agua es lo más principal para todo, si tenemos agua, tenemos todo y si no tenemos agua, no tenemos nada. En tinas, botes, en cualquier recipiente, vecinos tratan de captar la poca agua que de repente les cae. Pues está muy descontrolada, porque a veces hay, a veces no hay, y cuando cae, cae muy mugrosa, muy amarillosa. O sea, como para lavar, se pone muy difícil. Y para lavar los trastes, para bañarse. No, yo ahorita estoy trapeando y medio regando el patio con el agua mugrosa. Se tratamos de hacerla rendir. A través de su página oficial, el CIAPA señaló que el corte al suministro de agua potable más reciente, que afectó 19 colonias, entre estas a Lomas de Tabachines, fue por el cambio de una válvula en el cruce de los Tabachines y periférico, por lo que el servicio se restablecerá poco a poco. Con imágenes de Roberto Hernández, Fernanda Mejía, Fuerza Informativa Azteca.